muy buenas amigos y bienvenidos una vez más al canal soy vudú y hoy os vengo a hablar de un poquito de las actualizaciones y noticias que ha sacado en liste os venía hablar sobre todo quería haberos hecho un vídeo explicando las armas y vehículos de la actualización y he pensado como han sacado el este de la actualización está de probando actualización de guerrilla warfare he pensado pues mira les hago un gameplay vemos las unidades y lo vemos todo bien jugado vale en el juego y luego resulta que he cogido me descargó el cliente y tienes que descargarte bueno tienes que ir actualizando y consiguiendo las armas y las cosas para llegar hasta las guerrillas en este caso me requería conseguir bueno para un ejército un par de armas para otro una no sé qué y al final he dicho pues lo voy a explicar así porque es que encima si quería ganar más puntos porque sabéis lo que os había comentado de que yo pongo el modo este de jugar con cualquier ejército y te lo va a matar te va metiendo los puntos en un ejército o en otro en otro y si me dedico solo a uno ganas menos puntos y digo nada os lo voy a traer a la antigua osanza como siempre pero bueno antes de nada como siempre recordaros si queréis más suscribiros dejad un buen like para apoyar el vídeo y vamos al lío que es lo que nos interesa bueno pues ya estamos aquí entonces tal y como se iba a decir iba a comentaros las armas y vehículos de la próxima actualización pero quería comentaros una cosa muy importante porque esto me hizo mucha ilusión y dije tengo que explicárselo lo que pasa es que lo pensé para un vídeo a lo mejor es muy corto pero unido a este puede resultar muy interesante el tema que están metiendo mapas en la en la batalla de las sardenas a ver si escucha bien sí vale pues están metiendo mapas y mejoras para la batalla de las sardenas que es una campaña que me apasiona lo que me fastidia es que no podemos elegir la campaña qué pasa pues dices yo quiero jugar las sardenas te pones en el battle run que toca y a comerte mapas que no te apetece jugar yo quiero jugar una campaña en concreto mira esto lo comentaba un sub en los comentarios echamos de menos poder elegir campaña que suena a punto de decir bueno pues oye quiero jugar las sardenas y te pasas toda la tarde jugando las sardenas ahora aquí no tú quieres jugar las sardenas y ahora te toca normandía porque te ha tocado pero bueno bueno el tema está tal y como se había dicho aquí bueno nos pegan una chapa de que las sardenas no sé qué no sé cuántos lo importante que en la contraofensiva de bastón llegó lo que pasa es que no lo veo por aquí bueno la ciento divisional y transportada para todos aquellos que hayáis visto hermanos de sangre lo habréis visto defendió erótica erótica mente la ciudad de bastón ya que eres un mapa mítico debería de ser mítico en la batalla de las sardenas así que nos ponen bastón y va a ser grande nueva misión paso de la montaña en la serie de bastón y otras batallas de invierno del 44 en las sardenas se ha convertido para nosotros en la fuente de inspiración pues a ver si en verdad ya hacéis mapas y nos dejáis elegirlos atención a los mapas y bonitos no sé si bueno ahora lo vais a ver aquí abajo porque hablan de que empiezan desde un desnivel y tal y tienen que vivir viniendo a la ciudad bueno la guerra ya ha dejado su huella en los lugares que antes eran pacíficos tanques destruidos y vehículos abandonados esparcidos por el paisaje y cuanto más te acerques a este centro de transporte de importancia estratégica más de ellos verás el tema creo acaba aquí por lo que he estado leyendo acaba tras esto y no sé que entiendo que te vendrán de atacarán desde aquí bueno y aquí se pueden organizar buenos pitotes a ver mira paso de vehículos por aquí vamos a analizar un poquito el mapa lo que se debe en esta screen más abajo lo tenéis que la misión acaba en la estación bueno en el edificio trasero de la estación algo así y este es otro pues no sé si es de este a oeste mira para que no penséis aquí dice bueno este es uno de los edificios pero aquí aquí está el punto culminante de la contraofensiva será las batallas por la estación ferroviaria y el edificio administrativo o sea que entiendo qué el edificio administrativo es este la batalla ferroviaria vale pues entonces tiene que ser desde aquí desde este lado sí desde este lado de aquí irán viniendo por aquí vale vale sí porque explica también ahora lo veréis que los carros aquí se pueden quedar enganchados pues la verdad es que es un mapa muy bonito para tener que pasar vehículos por aquí porque esto van a ser dos tapones que te la y finalmente acabará aquí esto aquí no sé si se va a poder atravesar creo que yo creo que va a ser esta zona que vemos aquí todo eso de esto 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 y por aquí pero bueno me gusta lo que veo por ahora en el mapa ambos bandos cuentan con numerosas coberturas fiables y muchas de ellas para sortearla normalmente en el modo normalmente debido a lo difícil del terreno trincheras necesito como sea el mapa de foy el que los aliados ataquen desde bueno como en hermanos de sangre ataquen desde desde la línea del bosque hacia foy al mapa de foy eso tiene que ser brutal dejarme en los comentarios cuántos de vosotros queréis foy yo personalmente sí la diferencia altura hace imposible ver todo el campo de batalla desde un único punto pero los tanques pueden cubrir todas las direcciones principales a lo largo de la carretera para evitar quedar atapados en fuego cruzado los comandantes de tanques necesitarán ingenio entre montañas y fortificaciones la infantería lo tendrá difícil porque un tanque se quedaría atascado tal 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 bueno esto lo del tanque esto es otra estación de tren bueno hablan del nudo logístico y tal y aquí entiendo que los carros vendrán por este lado o sea será desde aquí hacia aquí y claro pasa por aquí con un carro se van a hacer tapones de carro por un lateral y por el otro como hemos visto en el otro mapa y finalmente el punto culminante de la ofensiva será la batalla por la estación ferroviaria el edificio administrativo las estructuras son las estructuras claves de esta región inexpugnable este mapa promete mucho muchísimo y tengo muchas ganas de jugarlo sólo me falla lo que comentaba y ahora con el tema este de no poder elegir la el mapa que quieres bueno el mapa de la campaña yo quiero jugar la campaña no quiero elegir un ejército que me pongan allí lo que ellos quieran pero bueno sigamos aquí nos hablan de la simulación de la física de las pistas bueno hablan del nuevo movimiento de las cadenas y tal aquí voy a entrar y lo voy a tocar muy por lo rápido tanques de reemplazo para equilibrar los vehículos en la batalla el tema está que si tú eres por ejemplo battle rank 1 y entras a la batalla y hay un enemigo porque esto va en los dos grupos de battle rank 1 al 3 y del 3 al 5 si tú eres battle rank 1 y hay un jugador que saca un carro de battle rank 5 que te machacaría el juego cuando vayas a seleccionar tu escuadra de carros te va a dejar te va a poner un carro de combate aunque un simbolito como este en el que vas a poder seleccionarlo y te llevará un tanque no será del battle rank máximo de battle imaginémonos del 1 al 3 no será el 3 pero te darán un tanque de nivel 2 y en el caso del 3 al 5 te darían un carro de battle rank 4 el tema resumo muy rápido aquí no voy a leerlo está en que si el enemigo que ha sacado el carro de battle rank 3 cuando tú vas a seleccionarlo le revienta en el carro a ti antes de seleccionarlo te quitarían el carro y te saldrás con el tuyo normal así que ya sabéis esto se viene en el futuro si os sacan uno de nivel máximo os van a dar uno a elegir podéis elegir un carro y viene desde cero o sea sin mejoras ni nada el carro aunque lo tengáis desbloqueado y lo tengáis con todas las mejoras os viene cero vale aquí este ya os lo comenté la nueva clase de guerrilla luego tenemos las mejoras en la animación que son mejoras pues a la hora de correr y tal que los pasos ahora hasta ahora se veían como que bueno os lo voy a enseñar en un momento nada de esto y bueno para que lo veáis aquí es el actual y este es el nuevo vamos a quitarle el sonido por si acaso el tema hasta ahora pues hacia eso flotaban y ahora los pasos son más correctos y para el giro igual esas cositas me gustan ya lo sabéis son chorraditas pero van bien luego armas y vehículos de la actualización lo que os quería comentar vamos a hacer un repaso a las armas y los vehículos bueno las primeras que nos dejan pero vale entonces la actualización guerrilla warfare además de las mejoras visuales y mecánicas que ya os acabo de explicar y una nueva clase de soldado también traerá una multitud de armas nuevas y vehículos fascinantes para todos los países es hora de echarle un vistazo más de cerca está de pago o sea la tocamos por encima pero no la vamos a ver segundo regimiento de paracaidistas de pago vale es para para túnez bueno norte de áfrica y tal llevan un arma para 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 no la voy a comentar porque es de pago para la urs tenemos el kv 2 del 39 que va a estar en el árbol de investigación vale porque hasta ahora a diferencia de la modificación como explica aquí del 40 disponible con un escuadrón de tanques premium por oro este tanque no tiene ametralladora coaxial en su torreta está la versión del 40 que es de por oro y la versión que nos ponen ahora en el árbol de investigación que es este con un cañón un obús de 152 milímetros que yo os aseguro que si el el bicho que yo tengo que es la pieza de artillería no recordará el nombre hace verdaderos destrozos de pegar un pepinazo y sacarme 16 kills de una es brutal esto tiene que hacer mucha pupa lo que pasa es que veo no tiene no tiene ametralladora coaxial ni nada es simplemente una pieza de artillería auto propulsada tiempo de recarga no es su punto fuerte pero los 5 kilos de explosivos en los proyectiles pueden destruir cualquier tan con un disparo bien colocado cualquier tanque 10 battle raid 4 ppsh esta es la que me pedían desbloquear pero necesitaba desbloquear la anterior a esta la ppsh-41 obrez battle rank 3 para los guerrilleros las principales ventajas del ppsh-41 eran su tamaño y peso vale sustitución de cargador de tambor por uno de cargador de caja curvada vale es ligeramente curva dito sólo resolvió el parcial el problema parcialmente fue necesario tomar medidas drásticas para poder llevarlo oculto se despojó del alzo fusil de culate se cortaron significativamente el cañón y su cubierta el tema a ver si lo comentan pero yo creo vale junto con esta nueva arma desbloquearás el escuadrón soviético de soldados de la segunda de la clase guerrilla tema no tiene un larga para ser para ajustarnos un poquito debería tener bastante retroceso esta agua en comparación vale con con la otra que no tiene nada de retroceso ésta debería de tener retroceso para eeuu a 20 g 25 m8 battle rank 4 esta modificación ampliamente utilizada por el avión multipropósito lleva 12 cohetes m8 que son letales 12 cohetes m8 que es lo que os decía si queréis hacer bajas y empezar con los aviones coger los aviones con cohetes pasar bueno mira y está además te lleva una bomba de 500 libras flipa pero el problema podéis empezar practicando con los cohetes y al mismo tiempo pues mira este va a ser muy buen multipropósito a mí me gusta porque vas a aprender a lanzar las bombas por por planeo las bombas planeadoras para planeadoras las bombas de caída libre con persona y alguno ya me está escribiendo no son planeadoras son de caída libre pero el tema es que tienes los cohetes que hacen mucha este se va a venir con papá además tendrás a tu disposición 6 ametalladoras browning m2 al igual que la versión del bombardero el pasado este avión estar estaba disponible en túnez ahora es el momento de que vuele también a sobre otros campos de batalla yo es que túnez no lo toco así que lo voy a probar por primera vez aquí luego para estado bueno seguimos con eeuu y taka 37 escopeta de cartuchos la típica en me encanta me encanta desde que el jugué en el juego en el 94 que era un poco de 14 años bueno poco más hay que comentar de corredera de cargador tubular de siete cartuchos bueno la habéis visto funcionar un millón de veces junto con esta clase desbloquearás un escuadrón australiano con soldados de la nueva clase guerrilla vale los australianos de eeuu o sea el ejército de eeuu tenemos una unidad de guerrilla australianos con este arma la y taka aquí hay un carro que me encanta desde que era chiquitito mi hermano lo tenía en una maqueta y yo se la rompí porque jugaba con su maqueta pobrete bueno el marder 3 pero bueno para alemania vayamos por partes marder 3 battle rank 3 cañón autopropulsado basado en el tanque checoslovaco capturado blablabla eran especialmente comunes en el frente oriental y serán útiles en el liste también se ha capturado este cañón cazacarros act 36 una versión modernizada del cañón soviético f-22 de 76 ojito su penetración es más que suficiente para enfrentarse a cualquier oponente de su clase de su clase battle raid valen de su battle rank e incluso superior es que son piezas de artillería autopropulsadas y para los fanáticos de la tau de la táctica además de proyectiles perforantes y altamente explosivos también están disponibles una serie de proyectiles de humo que nadie usa nadie usa yo también lo tengo que reconocer alguna vez los he puesto pero no es lo mal y aquí pues el barder 3 de battle rank 3 también una versión mejorada del marder 3 basada en la experiencia adquirida en las batallas de defensión en la armamento principal fue reemplazado por el cañón alemán a 40 de 75 milímetros y viene a ser como el sherman este firefly gracias al escudo del cañón mucho más grande su tripulación está mejor protegida de la de la metalla siempre está abierto por detrás si no recuerdo mal es este está abierto por detrás bueno aquí se ve en este se ve que hay una silla pero en este estaba abierta una característica poco obvia de este vehículo preciso y móvil son los ángulos de guía horizontales de su arma hasta 28 grados a cada lado y 9 grados para ángulos verticales ppsh 41 obrez este es para la nueva clase guerrilla también el tema la cadencia de tiros se mantuvo igual los mil disparos por minuto esta modificación resultó ser incluso más corta que la utilizada por los guerrilleros soviéticos el punto de mira que se había eliminado no se reemplazó por lo que sólo podía apuntar con el alza esto es un fallo porque además tiene mucha cadencia de tiro pocos mil disparos por minuto el cargador no será muy grande a ver dónde lo pone no lo pone luego este este sí que he visto en reddit si no recuerdo mal que es que aquí tiene como si fuera una mira telescópica es un cazacarros está bien dice que está bien no destaca ni en velocidad ni en maniobrabilidad eso lo comentaba la gente también pero está equipado con un cañón de 75 milímetros que es similar al 40 en cuanto tanto a precisión como en penetración ojito su proyectil perforante puede perforar fácilmente más de 100 milímetros de blindaje esto es un cazacarros brutal mira el cañón es el cañón de 75 milímetros es bestial además el cañón también tiene un par de ametralladoras de 792 útiles si logras ponerte detrás del piloto de un piloto atento y disparar un punto lleno de enemigos el tema está por lo que comentaban en que como haya un avión en el cielo no saques esto porque eres una gominola o sea eres una chiche allí van a ir a por ti él van a ir a por ti pero como estés solo o consigas sacarlo sin que nadie te moleste vas a arrasar vas a arrasar este también se quiere venir con el pato cuando juegue con alemania este me voy a poner con alemania para japón una escopeta de caza browning auto 5 br battle raid 2 una modificación de la escopeta de semi automática browning para exportación similar a lo que ya hemos visto en manos de soldados estadounidenses cargador de 5 balas y cadencia de fuego de 240 disparos por minuto proporciona una buena potencia de fuego sí pero bueno 250 son 5 balas te duraría 34 segundos me parece que es así digo a joven no me he parado a calcular pero vamos nada y menos pronto todo el poder de estar más está a disposición de los especialistas japoneses ingenios asaltantes médicos conductores pc y por supuesto guerrilleros serán ninjas junto con esta arma también desbloquear el escuadrón japonés con soldados de la nueva clase guerrilla muy interesante todas las bueno ahí estáis viendo que todos van a tener sus guerrillas y le hemos visto un poquito las armas y lo que os decía las armas de esto que les quería mostrar no se puede porque es que se hubiera traído un gameplay normal porque es que tienes que desbloquear había pensado digo pues el que más cerca tengo es el de los soviéticos pero es que aún así tenía que hacer no sé cuántas partidas antes de poderlo mostrar y digo no me da tiempo así que pues sí porque además se acaba en unas horas mañana creo que es pero bueno sin más como siempre espero que os haya gustado y si queréis más ya sabéis recordad suscribiros dejad un buen like para apoyar al vídeo y nos vemos muy pronto un saludo chao